Alumbra el camino, eterno día, sol sin ocaso, que vence con vida. Caminemos juntos en un mismo amor, un encuentro humilde de salvación, oh, de salvación. Corpus Christi, fuente de vida, es la Eucaristía. Corpus Christi, llama encendida, alimenta a tu iglesia en sanidad. ¿Qué quieres que haga yo por ti? Corpus Christi, fuente de vida, es la Eucaristía. Corpus Christi, llama encendida, alimenta a tu iglesia en sanidad. Jesús, junto a María, Señor, que yo pueda ver.